Dios mío, ¿pero qué yo hice para que estos niños sean tan difíciles conmigo, eh? Yo no puedo ni que este Miguelito se bañe. Bañate, mi niño, ven acá, que viene tu familia. Y no quiero que se pongan a criticarme. Ven acá, igualito tu padre saliste. Te parece un monito, pero tú sí que eres chulo. Muchacho, estate quieto. Voy a llamar a tu papá. Déjalo relajo, déjalo relajo, ven. El jabón, el jabón, como te enseñé, agarra. Ahí es, ahí es. Te necesito lindo porque viene tu familia a visitarte. Ven acá. Ay, Dios mío, pero salió el papá. Que no le gusta hacer caso. Tú saliste igualito a él, igualito. Ay, yo te digo a ti que este niño va a ser el fin de mi vida. Ven acá, mi amor, ven acá. Déjame pegarme. Eso es. Déjame limpiarte, mi niño. Déjame limpiarte para que quede buen mozo. Tú sí que eres lindo, eh. Ven, échate jabón. Ven, a limpiarte. Viene tu tía por ahí. Yo necesito que digan que tú eres un niño bueno. Tú sabes que tu mamá hace lo más que es por ti para criarte bien. Ahora es. Ven, ven. ¿Quién es el nene de mami? 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 Te vamos a poner una ropita. Y tú vas a quedar nuevo para que te vean tus primos y tus tías y tu abuelo y digan qué lindo tú estás. Un besito, mi amor. Un besito. Vamos a ponerte la ropa. Vamos a ponerte la ropa. Ven, ven, ven. Vamos a ponerte la ropa. Ven, ven, ven.